Se llama, te comparte los temas muy, muy románticos, composiciones de un servidor también, y dice más o menos así. Cada día me enamoras más, mi locuras cuando estás, siento que me haces vibrar, si no soy un hombre normal, lo que digan los demás, me tiene despreocupado. Un beso con sabor a sal, es algo muy natural, que libera el ser humano. ¿Y qué dices si esta noche vemos las estrellas? Y en una de esas te hago mía y conmigo te quedas. Te comparto un sueño ideal, como en la vida real, más allá de lo que piensas. Quiero conocerte además, también quiero aderiguar, que hay detrás de tu belleza, que cada noche se afuga, así que para terminar yo te prepare la cena. Dime qué piensas si estás convencidame, tus días, tus sueños, tu vida. Con perfume y ropa casual, y una canción que te hará reír si así tú lo quieres. Yo no me he vuelto a enamorar, pero contigo ni hablar, mi corazón se estremece. Y siempre te voy a cuidar, no tengo mucho que dar, pero tú dime qué quieres. Miro tus ojos y hasta sé que pierda los reflejos. Con tu figura siento despegar los pies del suelo. Te comparto un sueño ideal, como en la vida real, más allá de lo que piensas. Te comparto un sueño ideal, como en la vida real, más allá de lo que piensas. Te comparto un sueño ideal, como en la vida real, más allá de lo que piensas. Te comparto un sueño ideal, como en la vida real, más allá de lo que piensas. Te comparto un sueño ideal, como en la vida real.